Si tu vida lastima Nada está, los problemas no te dejan continuar Pues tu carga se ha hecho más pesada y hoy crees no dar más ¿Cuántas veces te has puesto a llorar pidiendo al Padre Celestial? Fortalece y consuela mi vida para tu camino continuar Si Dios hoy me trajo a este lugar es para decirte que nunca te dejarán Que levanta, restaura tu vida y te da de su paz No te olvides, tú eres más que vencedor Con su sangre la victoria ya te dio Tiernamente te dice te amo Obedeciste al llamado del Señor Aun sabiendo que no es fácil la labor Porque en este mundo en que habitamos hay momentos de aflicción Pero confía, Dios al mundo venció Y tu fortaleza es el corso del Señor Ven y entrégale a Cristo tus cargas Y descansa en su amor En su amor Si Dios hoy me trajo a este lugar es para decirte que nunca te dejarán Si Dios hoy me trajo a este lugar es para decirte que nunca te dejarán Que levanta, restaura tu vida y te da de su paz Pero si Dios no te olvides No te olvides, tú eres más que vencedor Con su sangre la victoria ya te dio Tiernamente te dice te amo Sigue adelante sin temor Estas cosas te he hablado para que en mí tengas paz En el mundo tendrás aflicción Pero confía, yo he vencido al mundo Si Dios hoy me trajo a este lugar Es para decirte que nunca te dejarán Que levanta, restaura tu vida y te da de su paz No te olvides, tú eres más que vencedor Con su sangre la victoria ya te dio Tiernamente te dice te amo Sigue adelante Sin temor Sin temor